Bienvenidos al show de ENA, donde tenemos dos grandes invitados, Nelson el chef de las estrellas y el dúo Monteros, así es que no se la pueden perder después de una pausa comercial. Ya regresamos. Bienvenidos Jordani y Luis del dúo Montero. Así es que bienvenidos al programa. Gracias. ¿Cómo están? Gracias por aceptar. Nos van a cantar, a deleitar esta noche, pero primero los vamos a, que se presenten. Mi nombre es Luis Montero. Y yo soy Jordani Montero. Sí, yo tengo una... ¿Cuándo iniciaron el unirse? Porque sí tengo entendido que cada uno cantaba por separado. Y usted cantaba... Sí. Bueno, ya esta historia como que la tenemos ya como que bien masticada, ya, porque la hemos hecho tantas veces ya. Ok. ¿Qué amenaza de morir? Te voy a hacer un resumen. Ok. Bien, para no perder mucho tiempo. Nosotros nos conocimos hace unos cuatro años en una fiesta. Nos presentaron nuestra familia. Casualmente teníamos el mismo apellido. Casualmente los dos cantamos. Todo fue como algo divino, mágico. Al principio no era tan mágico hasta que empezamos a comprometernos más y poco a poco fuimos descubriendo que teníamos mucho más en común de lo que pensábamos. Incluso más que los nombres, incluso más que muchas otras cosas, otros aspectos de nuestra vida. Incluso circunstancias familiares que también tenemos similitudes y cosas así. Y de ahí en fuera empezamos a hacer música juntos porque nos cansamos de... No nos cansamos, sino simplemente vimos que teníamos la posibilidad de los dos enganar algo en conjunto. Estábamos juntos, los dos cantamos. Vamos a hacer algo en conjunto. Entonces, a raíz de eso, hace cuatro años comenzamos este proyecto. Ya va a salir nuestro bebé. Nos pasamos dos años... No, no está embarazada. No, no está embarazada. Es el problema del disco musical. Nuestro disco junto de nuestras canciones. Todas son autoría de nosotros. Algunas son de Luis porque él escribe desde hace mucho tiempo. Y bueno, incorporamos algunas cosas mías también. Y realmente para nosotros es algo grandioso. Ahora vamos a presentarnos en el Real Café el sábado que viene y estamos contentísimos. Mucha gente quiere ir a vernos y nosotros queremos... No lo pueden perder. El día 24 de noviembre, este próximo sábado, el show va a empezar como a las... Es decir, pueden ir ya apareciendo a las 8. Todos sabemos que hay que decir una hora antes para que llegue un poquitico más temprano. El cover son 10 pesos. Es súper barato, la comida es súper buena, el lugar es súper chévere. Y tenemos un invitado también. Tenemos a Juliano Cadario, un muchacho joven, un muchacho que está empezando también, mucho talento. De hecho, tenemos mucho en común porque él va a nuestra casa de vez en cuando a solicitar ayuda. Lo apoyo musicalmente. Ese es bueno, ese es el canto. Y creo que también está realizando una labor muy bonita. El disco de nosotros es con Osvaldo Pichaco, un productor muy importante que llevó muchos años dirigiendo las tarimas de los premios, de los Billboard. Es una gente con mucho conocimiento. Fue músico de Ricky Martin, de Laura Porcini. Una experiencia grandiosa y verdaderamente nosotros nos hemos enamorado de este disco y también le hemos tomado mucho cariño a Osvaldo Pichaco y no solo a él, también a muchas personas del medio y las radios de la televisión y a ustedes también por apoyarnos y brindarnos su granito de arena para que nosotros podamos seguir. Aquí todos formamos una familia, ¿no? Cada lugar que nos presentamos, en cada lugar que conocemos nuevas personas, se forma otro vínculo más, ¿no? Son de origen cubano, somos ambos. Sí, ya sé que parecó argentino, me han dicho muchos. Sí, yo pensé que eran argentinos, pero yo me dijeron, no, 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 no. Háblenos de un video, de quién fue la idea. Yo vi un video en YouTube donde están como una reja ahí agarrando, ¿no? Que dice, ¿para dónde vamos? La idea fue mía porque yo vivía en Canadá hace, yo llevo cuatro más, bueno, seis, casi seis años en este país. Anteriormente vivía en Canadá tres años y por eso le pusimos como si estéramos en el frío, esas cosas. Ese abrigo, de hecho, lo tenía guardado ahí y lo traje de Canadá, no sé para qué, porque todavía está tirado. Con el calor que había. Ahí está tirado. Con el calor que había en la Florida. Pero bueno, sirvió de algo, ¿no? Sirvió para el video. Y el abrigo de Jordani lo compramos también así por una monería. Estaba súper barato y íbamos a comprarlo. Y resultó que parece de verdad, de animal. La idea fue, teníamos otras ideas, pero realmente fue más bien prácticamente por culpa de las circunstancias del tiempo. Ok. Porque no mejoraba el tiempo y no teníamos una razón, es decir, una justificación para poder hacer un video que no fuera, que no fuera, que no fuera con sol y playa porque realmente, es decir, bueno, después pudimos lograrlo, ¿no? Porque ciertas tomas después le hicimos con, tuvimos que esperar más tiempo. Pero al principio cuando queríamos empezar no había sol, no había, solo había agua, lluvia, nubes grises. Entonces decidimos hacerle como un principio así y dar tiempo a que el tiempo mejorara y poder hacer las otras tomas. Y salió el video de Miami. Hasta yo me desmayé en una de las tomas. ¿En serio? Porque nos subimos al bote y empezamos a dar vueltas y vueltas y llegó un momento en que yo me desmayé. Se mareó. Entonces salió casualmente, él me decía, bebé, deja el teléfono. Entonces salió otra canción. En el mismo video salió otra canción del teléfono. Así pasa. Que tenemos también en promoción, que está muy bonita, está muy simpática. A la gente hoy en día no suelta el teléfono para nada. Y entonces se nos ocurrió, ni yo tampoco, por supuesto. ¿Y dónde está tu teléfono? Seguro lo tienes escondido ahí. O en el tuyo, el tuyo. Si no, pueden perder el video porque está buenísimo. Así que lo recordamos. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Encontrar? Bueno, el video está en YouTube, está en todas las redes, está en Facebook. Como Monteros Music nos encuentran en todas las redes sociales. Te damos las gracias, Ana, y suerte también con tu proyecto y tus cosas. Y gracias por la invitación a Rafael. No, pero ya me está gustando ya. Para nosotros es muy importante. No, gracias. No, ya estaba agradecida. Y no, yo agradecida estoy yo por ustedes haber aceptado estar aquí en mi programa. Estoy contenta de tenerlos. Pero quiero que nos explique un poquito más. Aparte, yo sé que es música pop, pero ¿qué tienen? ¿Tienen mixto? Realmente decimos pop porque empezamos como pop, pero después nos fuimos precisamente por nuestro productor. Nos fue dando otras ideas, pasamos a incursionar en bachatas y realmente hemos hecho prácticamente un conglomerado. Es una fusión, es una fusión de los géneros, pero realmente la esencia es balada pop, como pop con toques urbanos, con batices. Se viene haciendo fuerte. Claro. Lo que más nos gusta es. Es muy divertida. La música de nosotros es para divertirse, para bailar y para estar contentos. Y muy importante decirte que las letras son de amor, las letras son de peso, las letras tienen un decir. Un mensaje. Un mensaje. Es que realmente, disculpame, realmente nosotros como personas y como proyectos lo decimos siempre, es asumir la responsabilidad de hacer de nuestro amor un ejemplo para todos. Si yo lo estoy viendo tras cámaras tan enamoradísimos, yo creo que las canciones salen, fluyen solitas. Pero no te creas, al principio nos alabamos los moños, todavía no nos alabamos. El problema siempre hay, el problema siempre hay, no es fácil coordinar las cosas. Pero bueno, mi punto es que nosotros, nuestra idea, realmente, tú sabes que todo proyecto tiene un fin, tiene un mensaje o es decir, un propósito de existir. Y el gran propósito de nosotros, el gran mensaje es amor, amor. El amor es lo que más hace falta en este mundo, amor es lo que mueve prácticamente al ser humano, es el amor. Y queremos que eso sea predominante en nuestra música y entre los shows que nosotros hacemos, tratamos de que estar al lado, aunque no estén juntos, pero por lo menos se den la mano y que todos jugamos así. Este día, disculpa, este día en el Real Café vamos a hacer toda la gama de colores de nuestras canciones, pero también vamos a hacer algunas canciones conocidas como Fuiste Tú en Bachata, algunas rolas como la de Marta Sánchez y David Baute, también tenemos esas montadas con todo a voces. Es un trabajo bastante de mucho tiempo, nos hemos preparado mucho para esto. Y bueno, la que te vamos a regalar hoy fue del primer beso que me robó Luis en la playa. ¡Wow! Hace una previsión aquí, así que no se lo pueden perder. La canción está, la estoy escuchando, está muy linda. Sí, sí, me lo robaste. Hasta adelante nos van a detectar con esa canción. Dice que fue robado, pero... Sí, me lo robó. Yo no me dejé. Fue más voluntario, pero fue bastante voluntario también, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo se ven en unos cuantos añitos? ¿Qué tienen? Yo me veo ganoso y viejo. Aparte de viejito, ¿qué es de las metas que tienen? Yo, bueno, tú o yo. ¿Tenemos las mismas metas? Bueno, las metas, bueno, las metas, los sueños siempre hay que tenerlos. Nosotros, el sueño es seguir construyendo, seguir laburando, elaborando música, seguir creciendo. Nosotros trabajamos mucho los dos, tenemos dos trabajos, hacemos el marketing, hacemos la música, estamos siempre trabajando, ensayamos en casa, que eso es lo bonito del trabajo en conjunto. Claro. Que cuando tenemos un tiempo, ensayamos, vamos a prepararnos, porque hay que prepararse para poder regalarle al público algo bonito, algo que la gente pueda escuchar y que le guste a la gente, que creo que eso es lo más importante. ¿Siempre están de acuerdo con las canciones o siempre hay desacuerdos? No, siempre, no, siempre. Depende, depende, depende de muchas cosas. Bueno, la canción del teléfono, de la que te digo que me desmayé, yo le hice un panfleto así, le dije, hola bebé, y no sé qué, qué guapo estás. Lo que quiere decir es que ella escribió una letra, y yo vine después y le dije, no, 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 no. Y me has citado. Y nada más que me quedé con la primera parte de la letra. Porque hay veces que pasa eso, es decir, yo tengo una idea y, es decir, ella tiene una idea, pero cuando me la explica, como un poco que se sale, un poco en contexto de la canción. Cuando yo le escribo la música, si la música no tiene que ver mucho con la letra, entonces hay que adaptar una cosa a la otra. Bueno, como estamos tratando de, ¿sabes?, de competir con un mercado cada día más feroz y más difícil, la música que estamos haciendo, a pesar de que no es nuestro fuerte, es algo que sentimos que debemos hacer, ¿sabes?, para ampliar. Sí, ampliarnos y acomodarnos a las nuevas tendencias, entonces la letra a veces que ella escribe algo que no, ¿sabes?, que a mí por lo menos no me parece, que no me convence, que no pega muy bien con la música, entonces yo se lo cambio, le arreglan unas cositas, le pongo, y se ve, se ve también a veces arreglan, yo prácticamente cada vez siempre escribo la música y ya las letras. Después yo le arreglo las letras y después ella me dice, no, pero no me gusta esto aquí, y lo cambiamos. Entonces así es, hacemos una balanza, y bueno, ya después se lo llevamos al que nos hace la cura general, que es nuestro productor Osvaldo Pichaco, ¿verdad? Se llama cirujano. Dice esto aquí, esto aquí, aquí va esto, el coro, y como él es el que realmente tiene todo el conocimiento, la experiencia, nosotros hacemos todo. Ese muchacho es muy bonito, pero hay que hacerle coro a estos muchachos estos, y nosotros ahí, vamos maestro, ahí vamos. Él le cambia finales, él da los retoques finales, le cambia algunas cosas estructuralmente, a veces yo pienso en la música o la canción en un género tal, y él cuando la coge dice, no sabes qué, vamos a hacerlo así, y me la vira de una manera que me la hace que prácticamente termina en otro género. Pero chévere, al final, es original, es nuestra música, con el ritmo que sea. Un equipo de tres realmente, porque él ha aprendido a conocernos poco a poco con el tiempo, y nosotros a él también, es una persona muy divertida, muy jocosa, y nos divertimos en el estudio, ellos se burlan mucho de mí, tú sabes que las mujeres somos siempre en el despiste, y que el pelo, y que el matizaje, y que el matizaje, y que realmente somos así, yo soy así natural, yo toda mi vida he cantado, estudié en la escuela de arte en Cuba, después me fui a México, hice mis discos en México con la disquera Luzar. Ah, más importante, no sabes decir Cuba, es decir, no sé, los cubanos que estén escuchando, y los que no, para que sepan, en Cuba estamos los habaneros y los orientales. Entonces, ella es oriental, yo soy habanero, entonces los habaneros nos burlamos mucho, los orientales, y entonces Pichaco es habanero también. Entonces, se burlan. Se nos burlamos. Anteriormente vivió en México. Yo viví siete años en México, ahí estuve mucho tiempo, estuve un disco también con la disquera Luzar, creo que fue una carrera muy linda, llegó hasta un punto, y como uno tiene que seguir, uno tiene que seguir labrando camino, y este es mi sueño, es lo que he hecho toda mi vida, vamos a seguir. Y bueno, ahora Diosito me ha mandado esta persona que está a mi lado. Y media naranja. Y media naranja a la mitad. Y medio melón. A medio melón. Y bueno, entre los dos, entre los dos, realmente hemos hecho, creo que ha sido algo que no esperábamos, ninguno. Algo lindo. Tampoco así, tampoco así. Es decir, no que no esperábamos, sino que sabíamos que podíamos hacerlo. Cuando nos conocimos, la chispa surgió y yo creo que hasta ahora no se apaga, no se apaga nunca, ni la de nuestro amor, ni la de la música. Claro. Qué lindo, qué lindo trabajar juntos, más en amor, que eso es lo que ya el romanticismo se ha perdido mucho, mucho, y la verdad que yo los admiro. Yo estaba allá atrás y los estaba viendo los dos, pensé que era una actuación de telenovela romántica, aparte de que cantan, pero sí, me alegro que estén aquí. Gracias. Yo les deseo muchos éxitos en su carrera, ojalá que ganen muchos, muchos premios. Gracias. Ahora los van a escuchar con una canción muy linda, si la pueden presentar, que ahora se van a deleitar con la canción. Primer beso. Primer beso. Primer beso. No, no lo pueden hacer. Nuestro primer beso, se lo vamos a enseñar. No, porque si no, se mueve. Escuchen la letra, escuchen la letra. Así es que los voy a dejar con ellos. Gracias. Gracias, Nena. Nos van a deleitar con esa canción preciosa que ya la escuché, y ojalá la puedan seguir en sus redes sociales, si lo pueden otra vez decirlo. Sí, Monteros Music, nos pueden encontrar como Monteros Music en Instagram, en Facebook, en YouTube, pueden ver otros videos. Y nuestra página web que es www.monterosmusic.com Precisamente. Llegaste y me invitaste a salir No me pude resistir Ya nada, nunca más fue igual Curaste Lo que hace un tiempo salgó En esa playa pasó Lo que tenía que pasar Un beso para conquistar Con un beso te apoderaste de mí Con un beso me enseñaste a vivir Si supieras cuánto deseo sentir Tus labios sobre los míos Tus labios sobre los míos Miraste Todo mi mundo al revés No es la primera vez Que caigo justo ante tus pies Soy un cativo en tu piel Ni un instante en este mundo Me alejo yo de ti Ni un instante en este mundo Dejaré de besarte a ti Con un beso te apoderaste de mí Con un beso me enseñaste a vivir Si supieras cuánto deseo sentir Tus labios sobre los míos Tus labios sobre los míos Tú te apoderaste de mí Sin ti no puedo vivir Con un beso te apoderaste de mí Te apoderaste de mí Con un beso me enseñaste a vivir A vivir, a vivir, a vivir Con un beso te apoderaste de mí Y te lees muy cerca Con un beso me enseñaste a vivir Con un beso te apoderaste de mí A vivir, a vivir, a vivir, a vivir Y le damos la bienvenida al chef de las estrellas Nelson, Eddie Espinosa Gracias Edna por tu invitación De verdad que sí es un gusto para mí estar aquí Sí, que hace poco, si ven este trofeo Es porque estuve recibiendo un gran reconocimiento De... Pop Music USA 2018 Si nos puedes hablar, ¿cómo se sintió Nelson Recibiendo este reconocimiento? Bueno, tú sabes que uno cuando te dan un premio Uno lo recibe con mucho cariño Y dar gracias al apoyo que la gente te hace Y que de verdad que vale la pena El esfuerzo que uno hace Y uno no espera, pero lo recibe Sí, yo me imagino que se sintió bien emocionado Yo, bueno, he recibido premios No grandes, pero sí pequeños Pero yo pienso que cada premio Es un esfuerzo que uno ha hecho Granito a granito Y yo pienso que este es un gran reconocimiento Que recibieron Estuvo Mónica Salguero Muchos artistas reconocidos Que estuvieron aquí recibiendo actores Cantantes Estuvimos en ese show En esa alfombra roja Que fue un gran espectáculo Yo creo que fueron unos premios excelentes Porque había de todo tipo gente No solo música Hubo gente mezclada Diferente que se dedican a diferentes Ideas y diferentes trabajos Y todo Fue muy bonito Porque no solo había músicos Como dice el premio For music For music Entonces tú dices ¿Qué hace un chef metido En los premios eso? Pero es que en realidad Yo no solo soy chef Yo también hago relaciones públicas Hago muchos enlaces con gente Y presento a mucha gente Y es bonito Porque uno lo hace de todo corazón Y eso te hace sentirte bien Porque te hace conocer Ayuda a la gente sin esperar a nada Y es bonito Sí Hace poco estuvimos en la casa de Nelson Donde nos abrió las puertas Estuvimos un pre-entrevista Donde nos habló un poquito Nos adelantó un poquito No mucho Porque lo íbamos a tener aquí En este programa Nos cocinó una comida deliciosa Nos hizo una La bebida Y una sangría Una sangría De mi receta De mi receta Que me puse un poquito mareada Que en vez de estarla entrevistando Salí entrevistada Fui yo Muy rico Muy delicioso Gracias Su familia Muy buena La verdad que me sentí como un hogar Nelson es una persona que lo conozco hace tiempo Es una persona muy humilde Se ha relacionado con actores famosos Y él no pierde la humildad Nelson ¿Cuándo fue la primera vez que llegó a los Estados Unidos? Yo llegué en el 89 Y sin saber nada Ni freír un huevo Porque tú sabes que cuando uno viene de los países Nosotros Uno trae diferentes carreras O diferentes sistemas de trabajo Yo me dedicaba al rubro de transporte Y cuando vine aquí Nunca me imaginé que iba a dedicarme a cocinar Pero el destino me lo tenía Y como lo empecé a hacer Me dejó gustando Y lo fui haciendo con amor Porque las cosas hay que hacerlas con amor Claro que sí Si no te gustan No lo hagas Pero si te gusta Hazlo bien Para que la gente diga Está perfecto Sí Yo siempre he dicho eso No importa lo que tú hagas Lo importante es que lo hagas con amor Y tarde o temprano te va a llegar tu recompensa No importa si repare el dedero No importa si eres camarógrafo Lo que sea Siempre te va a llegar tu recompensa En el momento que sea dedicado Solo Dios sabe cuando Bueno le llega su recompensa Yo sé que se ha relacionado Con varias personalidades Y le ha cocinado también A personalidades muy distinguidas Como Celia Cruz También Juan Gabriel Y muchos más ¿Verdad Nelson? Gloria Estefan Gloria Estefan La cual El problema es que como uno Se relaciona con mucha gente Y no cocinas a veces directamente Sino que estás cocinando Pero te dicen Mira esta comida para Te pueden decir para un Carlos Ponce Por ejemplo hace poco Yo estaba cocinando en un lugar Y yo le cocinaba prácticamente Todos los días El desayuno a Carlos Ponce ¿Tú me entiendes? Y es así Uno a veces Estás trabajando Pero te van diciendo Mira Julano estoy afuera Me engano Y es bonito Tú sabes Porque entonces tú le dices Pregúntale como estaba todo Y si estás regresando constantemente Y lo estás haciendo casi todos los días Quiere decir que le gusta ¿Tú me entiendes? Entonces esa es la satisfacción de uno Llevársela porque te gusta Que la comida le guste a las personas Preguntarle al camarero ¿Le gustó o no le gustó? Si no estaba riquísimo Mira si le gustó Si el plato estaba casi lavado Es bonito Es bonito Tú sabes Te emociona Te da la satisfacción Te da la satisfacción De que estás haciendo lo que te gusta Y tratando de hacerlo bien Si Yo tengo una pregunta A Juan Gabriel No sé si se recuerda ¿Cuál fue el platillo que le preparó? Bueno uno de los últimos platillos que le preparé Fue como un salmón ¿Un salmón? Si un salmón Salmón al horno Puré de papa vegetales Con salsa de teriyaki Si yo creo que le gustó bastante Pero lástima que no está entre nosotros Ya Si Lamentablemente no Ya se fue Esa es la ley de la vida Uno nos vamos primero Y otro después Y la vida continúa Nelson ¿Cuál cree usted que sea el plato Que la gente le llame la atención? Todo el mundo tiene diferentes formas de comer Y todo el mundo tiene diferentes formas de gustar los platos Porque la gente va probando diferentes platos No te vas quedando con un solo plato Te puede gustar una comida en específico Pero tú dices voy a probar otra cosa El menú Y ahí donde tú ya te vas dando Que la comida está buena Porque están probando otra cosa No solo están probando un plato en específico Y eso es el éxito Si bueno Nelson es de origen nicaragüense Pero él hace diferentes platos exquisitos Porque yo lo sigo en las redes Yo digo que él tiene más fotos que yo en las redes Porque cada 5 minutos que yo veo mi Instagram O veo el Facebook Nelson ya ha subido como 3 o 4 fotos diarias Y Arias si no les estoy mintiendo Pueden seguir en sus redes Lo pueden encontrar en Facebook En Facebook En Instagram Si pero Facebook como lo pueden encontrar El Che de las Estrellas Y en Instagram Nelson Espinosa El Che de las Estrellas También Dice Nelson que él antes de llegar aquí a su país En lo que él trabajaba Era en transporte Es todo lo contrario a lo que él hace Pues ahora Nelson en algún momento Se arrepiente de haber llegado a este país Jamás Hasta ahora no me he arrepentido Y le doy la gracia a este país Que me abrió las puertas Yo casi ya tengo La familia ya casi los niños Todos los nietos míos Todos son americanos Y me considero de este país Y le doy gracias a que este país Me abrió las grandes puertas De verdad que si Si Nelson La verdad que él Es una persona muy humilde Yo antes de conocerlo personalmente Yo lo conocía por las redes Hace mucho Yo pensaba que Nelson Era una persona seria Porque si ustedes lo ven Se ve serio Yo hasta miedo tenía de hablarle Porque lo miraba así todo serio Pero no Nada Es todo lo contrario Él es muy dulce Muy dinámico Muy alegre Muy social Que tiene Nelson Y eso Lo ayuda a uno En las redes sociales Nelson ¿Qué son los planes Que tiene ahora En estos momentos? Bueno ahora los planes Es seguir adelante Con lo que tengo Hasta donde pueda Y si no Seguir luchando Porque los planes Nunca se terminan Si algo no te funciona Vas por otra cosa Y vas por otra Y vas escalando Y te vas dando cuenta Que sigues luchando Y es así Y todo el ser humano Es así Si algo no le funciona Como es Tienes que seguir buscando Porque no te vas a moler De hambre Tienes que seguir Peleando por lo que te gusta Si hace mucho Nelson y yo teníamos Un proyecto No se llevó a cabo Hace mucho Cuando trabajaba Era una discoteca Que la habían abierto Si No se si recuerda La La covacha La covacha Si hace años Teníamos un proyecto Ahí De que él iba a hacer Tenía su propia cocina Y íbamos a entrevistar A los A los artistas Ahí Y pues no se dio Pero Nelson Pero que él lo tiene Lo tiene en pie Las cosas se dan Cuando Dios Las pone Así mismo es Y no hay que desesperarse Pero que siempre Las cosas están ahí Y cada cosa viene Como Dios la quiere Si Nelson tiene un proyecto No se si lo puedo decir Que tiene El proyecto Que él tiene Es llevar a los artistas A su casa Y cocinarles O algo así Quiero Bueno el proyecto Que tengo Que todavía no se ha dado Pero estamos Cocinándolo Es llevar a un artista Y que me diga Que plato le gusta Cual es su especialidad Que quiere comer Y yo se lo hago Y que me dé El visto bueno Claro que si Bueno no se si Tiene algo aparte De esto Que nos pueda comentar Algo que Para la gente Que no lo conocen Nos puede hablar Un poquito más Tiene su propio negocio Si tengo un negocio Propio Una cafetería pequeña Pero es propio Estamos ahí luchando Tratando de salir adelante Porque no puedo tener Tampoco algo Que me lleve mucho tiempo Porque tu sabes Que me dedico a veces A hacer muchas cosas Siempre estoy en eventos Me gusta participar En los eventos Me gusta llegar Donde hay mucha gente Donde me conozcan Que a veces me saludan Y no conozco a nadie A veces me han saludado Un artista famoso ¿Verdad? Que así te lo digo Que a mi me sorprende Y me dice Tu eres vulano Si Ven una fotito conmigo Ven, ven, ven No te vayas No te vayas Y eso uno Y yo digo Pero como él me va a pedir Una foto a mi Si yo tenía que pedírsela a él Y tú me entiendes Y me dice No porque yo te veo Los platos Que yo te veo En la página Que yo te veo Por todos lados ¿Por qué tú estás en tantas cosas Estás en tantas cosas metido? Sí Y así Bueno, Nelson Yo la verdad que le deseo Lo mejor de lo mejor En su vida No solo es un chef Él es empresario también Él es de relaciones públicas Y nos tenemos a nosotros Siempre está rodeado de artistas Siempre, siempre Siempre, siempre Y a mí me da la satisfacción Porque es parte de la familia Incluso me invitaron Para el día del pavo Ya que se nos acerca La fecha Con mucho gusto Navideña Su señora me invitó Con mucho gusto Para ir a cenar ahí Yo sé que esa comida De ser deliciosa Porque la he probado En algunas ocasiones Nelson Yo le deseo lo mejor Gracias Gracias por haber estado aquí En el programa En la TV Show Y bienvenido Las veces que quiera Y yo quiero que termine ya Que cortemos Porque allá atrás Nos hizo una comida deliciosa Que le doy las gracias A Nelson Por habernos traído una comida Ok, gracias El honor es mío De verdad Que por la invitación Muchísimas gracias Y que te vaya bien en el programa Gracias, amén Gracias, amén